La pareja española logra finalmente una medalla en después de ganar en tres sets a los rusos Semenov y Lesukov, los españoles Pablo Herrera y Adrián Gavira, al imponerse a la pareja rusa integrada por Konstantin Semenov y Lesukov, por 21 a 17, 13 a 21 y 15 a 12, se han alzado con el bronce en el europeo de voleiplaya que se disputó en Holanda. Herrera y Gaviria, que por la mañana habían caído en semifinales ante los noruegos Molanders Bernschen y Sorm Christian Sandlake, precisaron por la tarde del tercer set para alzarse ante los rusos con el bronce. Fue un partido igualado, donde la pareja española se hizo con el primer set por 21 a 17, pero caído claramente en un segundo set donde siempre fueron a remolque, y por amplia desventaja, para terminar cediendo por 13 a 21. En el set decisivo, la pareja rusa llegó a ponerse con un favorable 12 a 11, pero Herrera y Gaviria supieron dar la vuelta al resultado al anotarse los cuatro siguientes puntos, se hacían con la manga y, con ello, con el bronce.